Sonic, el eriza azul de SEGA, lleva varios años sin estar en su mejor momento. Las aventuras en tres dimensiones llevan tiempo descarrilando. Para algunos, el último plataforma estrés de calidad de esta saga es Sonic Generations, lanzado hace ya 11 años. El Sonic Team ha probado varias fórmulas que no han acabado de encajar, pero ahora está dando los últimos brochazos a una entrega que continúa una tendencia reciente en la industria. La reinvención. Esto es, conservar un nombre prestigioso, unos personajes, una ambientación, unas premisas jugables, a la vez que se diseña un título muy distinto a los anteriores, como han hecho Zelda, God of War, Resident Evil, Assassin's Creed, Yakuza… Sonic Frontiers ha estado en el punto de mira desde que se mostró al público en mayo. El juego de Sonic y compañía, que llegará el 8 de noviembre a PC y todas las consolas actuales, es un plataforma que se encaja en una aventura a 100 en un mundo abierto y además opta por un estilo artístico extraño para la serie y añade toques de juego de rol. En la Gamescom hemos tenido la oportunidad de ponerle las manos encima por primera vez, en concreto en la sección de la segunda isla o mundo de la aventura, y la prueba nos ha servido para descubrir cómo se juega a un Sonic en mundo abierto, para averiguar cómo se estructura la aventura y, sobre todo, para discernir si es más divertido de lo que parece en los gameplay que se han publicado hasta ahora. La historia de Sonic Frontiers contará cómo Sonic, Knuckles, Amy, Tails y compañía son atrapados en el ciberespacio. El eriza azul consigue escapar y deberá ayudar a sus amigos en una aventura que llevará al protagonista a lo largo de varias islas que exponen varios mundos abiertos. Por el medio de esta trama se meterá, de algún modo, el Dr. Robotnik y un misterioso nuevo personaje que tiene un objetivo oculto en el que se interponen Sonic y sus colegas. La demo en desarrollo que hemos jugado nos lleva a Ares Island, el segundo mundo abierto de Frontiers, y que va después de la frondosa Cronos Island, que ya conocemos por los tres publicados hasta el momento. Esta segunda isla es un entorno desértico con zonas repletas de dunas, cañones estrechos, algún que otro oasis, poca vegetación y extrañas construcciones. Nuestro principal temor con Sonic Frontiers era que aguara la propuesta principal de Sonic, que se convirtiera en un juego lento y diluido al implementar un mundo abierto que sirviera como un hub por el que ir corriendo de una sección de plataformas a la siguiente. No es, ni mucho menos, la sensación que nos ha dado. En el camino de un punto al siguiente estamos constantemente encontrándonos breves secciones de saltos, loopings, rebotadores que nos llevan a sitios inesperados, reiles y otros elementos para hacer acrobacias, recoger anillos y otros objetos que serán útiles en la aventura. Moverse por el mundo controlando a Sonic es muy divertido gracias a que el control es satisfactorio, a la velocidad a la que se mueve todo y a la frecuencia con la que encontramos estas plataformas. Pero no todo es correr a velocidades de vértigo, escalar, impulsarnos escenas de metros en el aire e ir rebotando de aquí para allá. Sonic tiene una habilidad inédita que le sirve para enfrentarse a los enemigos, para resolver rompecabezas y para descubrir secretos. Al mover al erizo mientras se pulsa un botón deja un rastro en el suelo. Si ese haz se conecta formando una circunferencia, se producen distintos efectos según el contexto. Romper las defensas del enemigo, encender un puzzle y activar plataformas. El combate nos ha parecido sencillo pero satisfactorio, aunque hay que tener en cuenta que jugamos al segundo mundo. Probablemente más adelante los patrones de los enemigos serán más complejos y Sonic gane más habilidades que añadan más variables a los enfrentamientos. Había enemigos romóticos, pequeños y grandes, que andaban por la tierra y nos atacaban desde el aire. Unos resistían, apenas un par de golpes y una embestida, y otros nos obligaban a romper sus defensas, esquivar ataques y atacar en el momento apropiado. Además, también había un miniboss bastante sencillo y un gran jefe final al que no llegamos a enfrentarnos pero que era tan grande que se veía casi desde cualquier punto del mapa. También vimos lo que parece ser el equivalente a la luna roja de Zelda vs The Wild. Cae la noche, aparecen más enemigos y se pueden conseguir una gran cantidad de recursos al derrotarlos. Partes de esos recursos además se utilizarán para avanzar por el árbol de habilidades de Sonic, donde hay poderes tanto para el combate como para el desplazamiento, además de otras acciones que se desbloquean conforme se progresa en la aventura. Tampoco faltará un equivalente a los Kolog del mencionado juego de Nintendo. En algunos puntos del escenario nos encontraremos con unas versiones más grandes de estas criaturas que nos darán recompensas interesantes dependiendo de cuántos de estos seres hemos encontrado, que habitualmente suelen estar al final de secciones de plataformas. Como veis, no hay muchísima mecánica demasiado original, pero la mezcla de todo esto con el ADN de Sonic The Edge Dog nos ha parecido divertidísimo. Sin embargo, lo que nos genera más dudas es la estructura de la aventura, que tiene el potencial de hacerse repetitiva. El flujo de la partida consiste en acabar con el guardián que es el caso final de cada isla, que nos otorga un ítem para activar el portal que nos lleva al ciberespacio, las fases lineales. Al completar ese nivel se nos otorga una llave que sirve para abrir una cámara donde se encuentra la esmeralda al caos. Esa estructura se repite en cada uno de los mundos y además hay otra estructura fija basada en rescatar a los amigos de Sonic, en el caso de nuestra partida, a Knuckles. A lo largo del mundo se reparten las memorias del personaje en cuestión, representadas con medallas de color rojo. Hay muchísimas más de las que son necesarias para materializar al compañero del erizo, pero aún así habrá que explorar el mundo con libertad completando las escenas de plataformas, rompecabezas, grandes enemigos y otras actividades que nos encontramos para conseguir esas medallas y lograr rescatar a los amigos de Sonic. La primera e incluso la segunda vez que se hace esto se hace entretenido, pero si esto se repite en cada una de las islas puede apreciarse como un muro artificial de progreso. A esa duda hay que sumar otro aparente talón de Aquiles que le encontramos a Sonic Frontiers, su apartado artístico y técnico. Si bien las fases del ciberespacio retoman la estética colorida, densa y dinámica típica de los juegos de Sonic, las islas, donde pasaremos la mayor parte del tiempo, apuestan por un fotorrealismo que tras jugar unos 40 minutos continúa sin encajarnos con el erizo azul. Tampoco el diseño de los enemigos, las enormes construcciones de metal y ciertas texturas de tono realista nos convencen, pero quizás esto se debe al choque inicial que supone el cambio estético. Lo que sí que necesita más trabajo es la parte técnica, sobre todo en lo que se refiere al popping de elementos del escenario e ítems interactivos. Sonic Frontiers sigue despertándonos muchas dudas, pero se ha conseguido que nuestro interés por el título aumente tras cada tráiler y después de haber jugado esta demostración preliminar, nos ha convencido bastante más de lo que esperábamos que pudieran hacer cuando vimos en mayo aquel primer Isosovir. Hasta por ver si el Sonic Team consigue encajar de manera acertada a todas las piezas que tienen sobre el tablero, pero sin duda que nos han dejado con ganas de seguir saltando y explorando y con la sensación de que el juego que llega el 8 de noviembre a PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series XS, PS4 y Xbox One pinta cada vez mejor.